Hola amigos de Cultura Colectiva, ¿cómo están? En estos espacios de plática con emprendedores que van en grande, tenemos a Marta. Marta, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Encantada. Gracias. Oye, Marta, cuéntanos, primero que nada, ¿qué eres aparte de ser emprendedora? Soy viajera. Es una persona muy positiva. Ok. Muy aventurera y muy trabajadora, yo creo. Ok. Me gusta trabajar. Oye, platícanos de tu proyecto. Vámonos directo al grano. O sea, hoy al parecer estrenas y se lanza un proyecto interesantísimo. Platicanos un poco de qué va. Pues se llama YouTube Project. YouTube Project. YouTube Project. Tú también. Tú también. Es un proyecto que es una comunidad, ahora les explico, ¿no? Pero lo que es una agencia online para gente joven que quiere irse a estudiar al extranjero. Principalmente lo que hacemos es animar a la gente a vivir una experiencia. Pues en Australia, hoy en día estamos en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y España. Es algo nuevo. En España estamos como lanzándolo para gente latinoamericana que quiere ir a hacer másters o posgrados a España. Realmente en Barcelona lo que me pasaba es que trabajaba 12 horas al día, 13 horas al día. ¿Y qué? ¿Haciendo qué? Consultoría de comunicación, marketing. Ok. Metida en una oficina. 12 horas todo el día en el centro de Barcelona. Mil euros. Fatal, ¿no? ¿No me veía? Sí, mil eurista. No me veía como un futuro, no veía como avanzar. Entonces decidí... Y a los 25 dijiste, se acabó, me voy a una granja. Sí, me voy a una granja. Me voy a quitar el traje, me voy a dejar de peinar tanto y me voy a una granja. Y estuve seis meses viajando y de granja en granja, conociendo, pues imagínate, hablando un montón de inglés y conociendo un montón de gente. Cuando llegó el final de mi viaje, que tenía que volver a España... ¿Cuánto tiempo? Seis meses. Ok. Entonces yo llamé a mi familia y dije, no puedo, no puedo volver. Entonces me fui a Byron Bay, que es un pueblecito que me encantó, que en la ruta, durante la ruta, está como a 800 kilómetros al norte de Sydney. Y un pueblo así muy hippie, muy tranquilo. Y me fui allí. Entonces le dije a mi mamá, voy a estar seis meses, voy a ver si puedo mejorar más mi inglés, porque no era perfecto todavía. Entonces conocí una familia y me cogieron de limpiadora. Me puse a limpiar. Al final acabé limpiando toda la calle. ¿Se puede saber cuánto te pagaban? Al principio empecé con 18 dólares la hora. ¿18 dólares la hora? Dólares australianos, australianos, que ahora mismo serían pues como unos 15 euros. No sé bien bien vuestra moneda, perdón. Pero no está nada mal. Yo me ganaba muy bien la vida, ¿no? Hasta que llegó un momento que evidentemente limpiar, pues, ¿no? Estaba como cansada, yo estoy muy inquieta, entonces monté un grupo de Facebook que se llama hoy en día Españoles en Byron Bay. Y empecé a compartir mi vida allí, limpiando, las playas, el surf, deporte, vida sana, la comida... Pues, es que allí... Ok, eran unos por otros, limpiabas, pero el resto no pasabas bomba. No, tenía una vida perfecta. Hasta que se dieron cuenta que mi grupo de Facebook me dijeron, uy, se te da muy bien las redes sociales. Y empecé a trabajar con ellos, me di cuenta que tenían una marca de ropa, una empresa muy grande en Australia. De hecho, ellos, una familia, pues, económicamente y bien posicionada. Y empecé a trabajar con ellos en sus redes sociales. Oye, y dime una cosa, ¿tú qué estudiaste? Publicidad, Relaciones Públicas y un máster en comunicación, dirección de comunicación. Y he hecho un postgrado en marketing digital también. No, bueno, entonces sí les sabías de ser las redes sociales. Claro, yo vi sus redes y dije, qué mal lo hacéis. Pero no solo eso, sino que en el grupo de Facebook empezó a conectarse mucha gente conmigo. Tengo un chico que me dijo, Marta, ¿cuáles son los precios del curso de inglés? Y dije, ah, pues no tengo ni idea, pero me voy a la escuela, te lo pregunto, no te preocupes. Fui a la escuela, conocí al director, le dije, oye, tengo un chico que me ha conectado, no tengo ni idea de quién es, pero quiero estudiar inglés. Y me dijo, si me lo traes, te pago una comisión. Ok. Y así nació. ¡Guau! ¡Qué padre historia! Ok, me queda claro la historia. ¿Cuál es el servicio que llega a México? O sea, hay mucha gente que por una u otra razón quiere salir de México, tal vez estudiar, de tus hospitales a trabajar. ¿Cuál es el ofrecimiento? O sea, ¿de qué va? Ahí está la diferenciación. Lo que me di cuenta, empezando a trabajar, esto, como empecé en Australia, se llamaba hasta ahora OsiYouTube.com. OsiYouTube. Luego abrimos KiwiYouTube.com. Y ahora es el YouTube Project. Bueno, hemos abierto muchos países y queríamos englobarlo todo en una marca. O sea, ¿qué pasó? Que yo empecé a analizar mucho, empecé a tener clientes y empecé a preguntar mucho por qué había mucha gente que venía, o sea, que me preguntaba, pero no venía. No acababa de... Y me decían que porque tenían miedo de viajar. Y yo, ¿por qué? Y me dicen, no, porque llegaré a Australia y ¿qué voy a hacer? Y yo solo digo, si estoy yo. Yo te vengo a buscar. ¿Y cuál es tu problema? Ah, es que yo no sé ir al banco y yo te acompaño al banco, yo te abro una cuenta bancaria. Entonces, el servicio de acompañamiento lo que hacemos es, una persona se quiere ir a estudiar a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, España, nos ponemos en contacto a través de Skype. No tenemos oficinas. De hecho, tenemos una oficina, pero lo hemos hecho en Colombia, porque en Colombia nos necesitan más el contacto face to face. Pero en España, que es donde nació el proyecto, es todo, no tenemos oficinas. Y hacemos toda la asesoría a través de Skype. Entonces, imagínate que te quieres ir a Australia. Entonces, tú me dices, Marta, me quiero ir a Australia. Ok, hacemos un Skype y hacemos un estudio de lo que te gusta. Para saber a qué zonas, por ejemplo, una ciudad, un pueblo, cuál es tu presupuesto, cuál es tu nivel de inglés, qué es lo que buscas, cuál es tu objetivo. Hacemos un plan de estudios. Tú pagas la escuela, pagas el curso, y a mí la escuela me paga una comisión. Es gratuito para ti. Yo no pago nada de mal. No, no pagas. Por eso es muy interesante, porque además pueden estudiar, pueden aprender inglés, pueden estudiar marketing, pueden hacer una maestría, pueden hacer lo que quieran. Desde cursos de surf hasta yoga, pasando por dance, por singer, puedes estudiar lo que tú quieras. Pero además puedes trabajar con ese visado, que eso es lo bueno que tiene. Claro. Déjame nada más ver si entiendo el proyecto, te lo voy a poner de otra manera. Es una especie de segunda familia que te está esperando en el lugar de destino. Perfecto. Si quieres estudiar en España, en Nueva Zelanda, en Australia. Y en Canadá. Y en Canadá. De hecho... ¿Es gratis? Sí, gratis. ¿Están locos o qué pasa? O sea, el modelo de negocio es que las escuelas son las que realmente son nuestros suppliers, ¿no? Y entonces ellos, trabajamos para ellos como representantes. Entonces nosotros empezamos en Australia, somos muy grandes en Australia, tenemos más de 70 instituciones con las que trabajamos en cualquier ciudad. Luego en 2015 nació Nueva Zelanda, que es Kiwi YouTube. Y este año, hace dos semanas, o sea, en septiembre lanzamos en Madrid YouTube Project, que es el conglomerado. Y hemos añadido Spanish YouTube, que es España, y Canadian YouTube, que es Canadá. Pero si vas a youtubeproject.com se ven los cuatro países, entonces dependiendo de dónde quieres ir, pues te conectamos con una persona u otra. Está buenísimo. ¿Qué necesita una persona que nos está viendo ahorita? Vamos a suponer, no está estudiando, vamos a suponer, tiene unos 24, 25 años. Nos tiene que venir a nosotros y decirnos lo que quiere y nosotros lo buscamos. Perfecto. Normalmente lo que somos especialistas realmente es en cursos de inglés y diplomados, pero también tenemos maestrías. Y última pregunta es, ¿por qué México? Pues porque realmente no es que nosotros hayamos ido a buscar a México, es que México nos ha venido a buscar a nosotros. De hecho, a través de Analytics detectamos que muchísima gente de México visitaba nuestra web y de hecho tenemos ya muchos estudiantes mexicanos en Australia y Nueva Zelanda. No todavía en Canadá porque es nuevo, ni en España. Qué bueno, qué bueno. De verdad es un proyecto padrísimo, sobre todo si de verdad representa cero inversión para una persona que quieres estudiar. Ayer platicábamos las dificultades y los retos actuales y venideros, por ejemplo, en instituciones como Conacyt, al respecto de dar becas, etc. Creo que esto es una opción interesantísima. Pues sí, hay algo que siempre digo que creo que es súper importante a la hora de viajar. Yo creo que todo el mundo debería ser por norma en la vida, que todo el mundo debería salir de su país y pasar un año fuera, ¿no? Mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aprendes mucho. O sea, que te dejas tu casa, te enfrentas a problemas cotidianos de la vida, aprendes otro idioma, conoces a gente de todo el mundo. Yo creo que debería ser algo que todo el mundo hiciera. Pero hay que hacerlo de una forma, con una actitud súper positiva porque no es fácil. Marta, mil gracias. Gracias a ti. Estamos a tenerte pronto de vuelta para que nos cuentes cómo va el startup, que seguramente ayer ha sido una empresa mucho más robusta y rotunda. Felices por el proyecto. De verdad, es muy inspirador. Está increíble y bienvenidos a México. Gracias por invitarme. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente cápsula de emprendimiento y gente que justamente inspira a que nos movamos, en este caso, hasta de país. Hasta la próxima. Chao.